En la entrevista con el capitán Genaro Sandoval Plasencia, director de seguridad pública municipal, dio a conocer que se continúa trabajando en los operativos. Se le cuestionó respecto a las extorsiones de las cuales están siendo víctimas la ciudadanía por parte presuntamente de la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Mencionó que es una corporación estatal, por lo que él está al pendiente de lo que hacen solamente sus elementos. En materia de balance, quiero decirles que ha ido bajando la incidencia del consumo de la bebida alcohólica en la vía pública. Ha bajado también mucho la riña o el pleito en vía pública. He visto que los operativos han estado siendo vistos con buenos ojos en su mayoría por la sociedad. Estos van a continuar en materia de seguridad pública, pues también se han estado verificando en los establecimientos de venta de bebida alcohólica en el sentido de que sus permisos estén actualizados. Mire, en ese sentido, de ser así como algunas personas tal vez lo especifiquen o lo digan, la Corporación de Seguridad Pública Municipal es totalmente independiente de la estatal. Por lo tanto, la responsabilidad en materia de honestidad, en materia de rectitud, en el ejercicio de seguridad pública municipal está a mi cargo y yo tendré que velar y ver que los elementos cada día sean mejores elementos al servicio de la sociedad. La extorsión que se esté llevando a cabo de alguna forma, no tengo ninguna queja hasta ahorita en la Policía Municipal y de llegar a ver, procederé con toda energía, con todo rigor, contra el mal elemento que así lo llegara a realizar.